Para el mismo homenaje, tiene la palabra el diputado José Luis Martiarena. Recientemente se cumplió el 44 aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Ese gran estadista argentino y figura política más trascendente e importante del siglo XX. Fue tres veces presidente constitucional de los argentinos por el voto popular. Perón vive en el recuerdo emocionado de todos nosotros los peronistas. Pero también vive en el corazón de un pueblo argentino al que dignificó e hizo feliz. A pesar del largo tiempo transcurrido de su desaparición física, su doctrina política, social y económica justicialista, sus ideas y su pensamiento estratégico nacional mantienen una gran actualidad y representan un norte para que nuestra patria argentina reconquiste las tres banderas históricas, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Propongo a esta honorable Cámara y a todos los señores legisladores hacer un minuto de silencio en las bancas para rendir homenaje al expresidente argentino Juan Domingo Perón. Muchas gracias. Así se hará, señor diputado. Gracias. Muchas gracias.